¿Ahorita que traes la coche, sácatela mami, para echarlo? ¿Aquí? ¡Aaah! 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 ¡Para mí, páramo! ¡Para mí, páramo! ¡Para mí, páramo! ¡Para mí, páramo! Ya se lo ponlo uno y te va a pegar, wey. Ya se siente confianza. Pues traéngase, amigos, traéngase, le cantamos una tenecita. ¿O qué onda? Y nomás para que la raza ahí sepa cómo está el rollo. ¿Quién nos regañó a mi compa, pues? Oye, estamos en la... Primero, vamos a agradecer a los picaditos. Y dos, que estamos en las instalaciones del hotel Windham Garden. Que nos patrocinó... Para... Para el espacio. ¡Cóntilo! Ándale, así, así es. ¡Date, date! ¿Qué es la...? Pues nos van a hacer el honor aquí los locos de... de pintarse una rola para que se acuerden... ¡La clásica! La más barata que traen. ¡La barata! La más baratona. ¡Ahí le vamos! ¿Cómo vas a hacer? Un berrín. ¡Bien! 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 De ustedes, la que le abrió las puertas. Esa, esa, mira. Con esa abren los conciertos. Sí, realmente. Abrimos ese ramo con esa a veces. Allí pues está. Sí, 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 la que más piden esa es la carta de plantación.